¿Cuál es el lugar para esta temporada 2020? Sí, muchísimas gracias, Kirby. Muchísimas gracias a Julio, a usted, sus camarógrafos. Sí, hoy es 1 de junio. El día 1 de junio inicia la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico. Hay gente, hay dos, también tenemos cerca la del Pacífico, pero es de aquel lado que inicia el 15 de mayo. Esta temporada ciclónica inicia hoy, 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Recordando que en el Caribe la temporada ciclónica casi siempre se activa después de agosto, mitad de agosto más o menos, siempre los fenómenos que afectan el Caribe y esta área siempre son en mitad de agosto, septiembre y parte al principio de octubre. No quiere decir con esto que no es que no puede venir cualquier tormenta, cualquier huracán. Fíjate que la temporada inicia hoy, 1 de junio, y ya se formó Arthur y se formó Berta. O sea, dos tormentas fuera de temporada que se formaron próximas a la costa de Estados Unidos, por ahí encima de las Bahamas. Se pronostica esta temporada como una de las más activas de los últimos años, porque hay varios factores que inciden en esto, que uno no tiene que entrar en detalle, porque eso nada más lo entienden los expertos. Pero esos factores, como el fenómeno de que la niña va a estar neutral, que no va a haber ni una niña ni un niño afectando, que los vientos cortantes, que los vientos... Esos son muchísimos factores. Lo que sí incide para que sea más alta es las altas temperaturas. Fíjate, estamos en 1 de junio de hoy y las temperaturas están elevadísimas. Ya en el océano Atlántico hay temperaturas que están... Los fenómenos atmosféricos, las tormentas, las ondas comienzan a crearse cuando las temperaturas pasan de 26.5 grados, y ya eso se pasó hace rato. Entonces, se pronostica una temporada con la formación... Son pronósticos, eso puede variar, de 16 a 19 tormentas o ciclones. Los ciclones inician con las depresiones tropicales. Dentro de esas 16 a 19 se habla que se pueden formar varios huracanes, entre ellos mayores. Hay dos tipos de huracanes, los menores y los mayores. Los mayores son de categoría 3, 4 y 5. Pero lo más importante para nosotros es darle seguimiento a la temporada ciclónica, porque en los últimos años hemos tenido temporada activa y no nos han afectado directamente. Fíjate, recuerda el año 2017, que fue en julio, cuando María. María que debarató prácticamente a Puerto Rico, devastó a Puerto Rico. Y Irma también, que fue casi al mismo tiempo, pasó primero. Y no nos hicieron efecto, María sí nos hizo cierto efecto en la parte este, principalmente en el este, en la provincia de Altagracia y en la provincia del Ceibo, por Miche, la María Trinidad Sánchez, por Nahue y eso. Pero no hemos tenido fenómenos afectándonos directamente. Entonces pueden formarse 16, 20, pero con uno solo que nos golpee puede ser una tormenta, puede ser un huracán, porque las tormentas no tienen la fuerza del huracán, pero a veces tienen hasta más lluvia que los mismos huracanes. Y sería catastrófico. Mira, a un ejemplo, en El Salvador, están en estado de emergencia, incluso el presidente tuvo problemas con el Congreso, que no quería prolongar el estado de emergencia. Entonces entró una tormenta, Amanda, que es en el Pacífico, porque los nombres del Pacífico son diferentes a los de la cuenca del Atlántico. Se metió, le mató a alrededor de 10 personas, y dejó lluvias intensas y dejó el país en un momento tan difícil como estamos nosotros. Una tormenta en cualquier nivel del Caribe o de América, con este problema del coronavirus, sería catastrófico. Entonces vamos a darle seguimiento a la temporada ciclónica, recordando que en estos momentos no tenemos ese peligro inminente, sino a medida que vaya avanzando. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con el sol, los rayos solares, las temperaturas están elevadísimas. Ya a las 7 de la mañana ya el sol comienza a estar caliente, o sea que de las 9, 10, hasta las 5 de la tarde más o menos, no debemos ponernos estos rayos solares, porque eso nos afecta, nos hace daño. Y las personas que sufren de hipertensión y eso, tienen que tener mucho cuidado con hacer ejercicios, con la comida, hay que comer más ligero, porque entonces eso le afecta también la presión, altera a las personas y los infartos son más frecuentes. O sea, vamos a darle seguimiento y a medida que vayan desarrollándose los acontecimientos, vamos entonces a ir tomando la medida. También decirle a las autoridades que hay que comenzar a tomar previsiones, por la de árboles, porque no podemos esperar que vengan ya los fenómenos encima de nosotros, a podar los árboles, a destapar las alcantarillas, los impornales, cómo es que se le llama científicamente a esto, los desagües, porque tenemos que prepararnos a tiempo para no hacer la cosa después corriendo a la ligera, porque entonces no se hace un mismo. Según la proyección del Chucho, ¿podría sobrepasar lo que está estipulado ya para esta temporada ciclónica? Bueno, fíjate, por eso yo digo, esos son los pronósticos que hacen las diferentes instituciones meteorológicas y todas han coincidido, porque a veces están en desacuerdo, Julio siempre lleva esa controversia de que los de San Diego dicen una cosa, que el NOA dice otra, lo del centro de Alcán de Miami. En esta ocasión, todas han coincidido que la temporada va a ser muy activa y están hablando, cada vez que se hace un pronóstico, estaban hablando de 14 a 16 tormentas, ya se está hablando de 16 a 19. Esto puede variar, puede ser algo menos, pero puede ser algo más también. Ejemplo, la temporada de 2018 se pronosticó muy activa, pero cuando se evaluó en agosto, bajó significativamente, porque es lo que te digo, eso depende de muchísimos factores meteorológicos que pueden entonces o aumentarlas o disminuirlas. Incluso, el alfabeto nuestro se utiliza solamente en el Atlántico 21 letras de los abecedarios, comenzando por la A, un ejemplo alto, uberta, luego viene la C, pero hay temporadas que se han acabado esas 21 letras, entonces hay que acudir al alfabeto griego. Entonces, cuando se termina el último de nosotros en el Atlántico, entonces se siguen nombrando con otro alfabeto. ¿Qué quiere decir? Que hay temporadas que ha habido más de 21 tormentas, porque se bautizan cuando son tormentas. Por ejemplo, en el Atlántico, cosas raras, pero se utilizan las 25 letras, se utiliza la Z, la X, la U, que no se utilizan en el Atlántico. Pero eso es lo que te digo, son diferentes ambientes, puede ser que sean más, puede ser que sean menos. Lo importante es que quiera Dios que ninguno nos afecte directamente, porque el país no está en condiciones con este problema que vamos a tener económico, que entonces nos venga y nos afecte una tormenta. Así que hay que estar pendiente y tomar las medidas en caso de que alguna nos pueda amenazar. Decirle a la gente que siempre, si lo que hay es que ponerle atención, hacerle caso, temperar las recomendaciones de las autoridades, que aquí somos muy dados a no cumplirlas. Gracias, don Chuchu. Un placer. ¡Gracias!